Música Buenas tardes, bueno yo les voy a hablar un poco sobre el río Quismala. Han tenido como pláticas que tienen que ver con todo lo que es la cuenca del río Quismala, cuencas aledañas, como pueden ser la de la río Chamela, la región además tiene otros ríos importantes como son el río San Nicolás, el río Purificación, pero este río que nosotros decidimos estudiar es justo el margen, la orilla de la reserva, que es de la reserva, voy a aclarar los nombres porque así existe ahorita con Jorge, pero el río se llama el río Quismala con TZ, es el nombre original, el nombre que viene de los mapas de Inegi, es el nombre que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió utilizar cuando hicieron la carretera, y después cuando la reserva se discute, no sé de quién fue la decisión, pero el río, el nombre se modificó un poco y entonces ahora se habla de Quismala con TZ, ¿no? Y ahorita ya le pusieron un nombre distinto, es un poco difícil de pronunciar, pero bueno. Nosotros somos un grupo del Instituto de Ecología que hemos venido estudiando el río Quismala desde 2004. Ha habido muchos estudiantes de licenciatura, muchos estudiantes de maestría, que han trabajado en el río, y el último equipo que se formó, en el cual estamos biólogos, hay veterinarios, y somos los que hemos estado trabajando recientemente, y con los datos que hemos venido acumulando, lo que hemos hecho es trabajar con Eloisa Díaz del CIMAT, de Guanajuato, y del Instituto de Ecología con Miguel Ortega, en todo lo que tiene que ver con el análisis espacial. Ha habido muchísimos estudiantes, y al final a este equipo también se aunó Griselda Benítez del INECOL, para intentar entender un poco, ¿qué pasa en la cuenca como una unidad funcional? ¿Qué pasa con la vegetación? Y esto cómo se refleja en el río. El río viene a ser como el resumen de qué es lo que pasa. El río es como el que capta qué es lo que pasa en toda la cuenca. Entonces, yo aquí lo que quisiera es que nos ubicáramos, ¿dónde está la estación? ¿Dónde está la reserva? ¿Dónde está la cuenca del río Quismala? Y les decía que en la orilla, en el margen, la reserva, el límite de la reserva es el río Quismala. Y tenemos, bueno, que está en dos municipios, en La Huerta y Villa Purificación. Si nosotros nos vamos un poquito más de cerca, esto es la cuenca. Vemos el río principal, pero tiene muchísimos afluentes, sobre todo en época de lluvias. Y lo que nosotros hemos hecho es tratar de entender a lo largo de estos años, cuál es el uso del suelo en la cuenca. Desde el punto de vista biótico, hemos medido, ahorita les voy a decir qué, para llegar a cómo es la calidad del agua en el río. Desde el punto de vista biótico, estamos tratando de ligar esto a comunidades de roedores y de murciélagos, y entender un poco más las interacciones y los procesos que tienen que ver con las comunidades que viven ahí, que habitan ahí. Esto nos da una idea de qué pasa con los ciclos de transmisión en cuanto a enfermedades. Que nosotros lo que hacemos es calidad del agua, pero tratando de ligar esto a salud de la población, a salud humana y a salud ambiental. Lo que estamos haciendo es que empezamos, cuando empezamos esto, fueron como la primera tesis de maestría de Diana Mayra López, fue mostrar desde la cuenca alta hasta la baja, en seis puntos, y ver qué es lo que pasaba en donde estaban los principales afluentes. Después nos fuimos acercando más hacia los poblados, y entender qué es lo que pasa y cuál es la influencia que tiene. Entonces lo que hemos hecho es ido cambiando un poco de la visión, como en epidemiología se habla de la visión distal a la proximal. Entonces empezamos como con una idea muy general, y ahora vamos acercándonos más a las comunidades y a la fauna que está más cercana a estas comunidades. Tenemos desde luego diferentes tipos de vegetación, y es un río que en una distancia bastante corta, realmente tiene un gradiente maravilloso, porque empieza uno desde la zona alta, hay bosque templado, cambia un poco la vegetación y de repente llega uno al bosque tropical seco. Y en la parte más baja, en la zona del humedal, lo que tenemos además de zonas de cultivo, es un humedal en esta sección es manejado y en esta sección es no manejado. Entonces tenemos hasta manglar, desde bosque templado, bosque tropical, hasta manglar. Entonces es un gradiente muy interesante en una zona tropical, como han venido oyendo durante todas estas ponencias, y además tiene una característica muy interesante, que realmente aunque parezca que hay muchísima desmonte y efecto, el efecto humano es relativamente bajo, comparado hasta con las cuencas de los ríos arredaños, del Purificación y del San Nicolás, que son los grandes. Les decía que hay unas cuenquitas chiquitas por aquí, que es donde está el Rafa Luchamela, esas realmente no, no las hemos estudiado. A lo que sí nos metimos más a detalle fue a la zona del humedal, porque realmente es una zona muy interesante y además es como el sumidero de los nutrientes. Todo lo que pasa en la parte alta acaba depositándose en la parte baja, y entonces se le llama que es un sumidero de nutrientes. Entonces aquí vemos la desembocadura, esto es el río Quismala, y antes de la desembocadura hay una vena que lo liga a lo que es parte de la reserva de Quismala Chomela. En esta zona lo que hicimos fue estudiar como los principales cuerpos de agua, con una tesis de maestría de Sara Bonilla, y lo que hizo fue mostrar en el río, después mostrar en la vena por la que ingresa el agua, y es una zona muy interesante porque además es agua dulce. Yo siempre pensé que el agua es alobre, y al lado que empezamos a medir, pues no, es la influencia del río y esa agua realmente tiende más a ser dulce que es alobre. Y luego hay una laguna que se llama la Laguna de Corte y la Laguna Principal. Y aquí suceden cosas muy interesantes con los nutrientes, y no es precisamente por el río, sino que sospechamos que es un campo de polo que queda por allá, un poquito al norte de esto. Entonces realmente lo que hemos venido es tratando de entender el sistema, del cual no había absolutamente ninguna información. Lo que nosotros medimos son parámetros fisico-químicos, en el agua medimos temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, carbono orgánico total, y estos que son nutrientes. Los nutrientes vienen o de actividades humanas, de aguas residuales humanas, de actividades humanas, o bien de actividades agrícolas y pecuarias. Es muy importante medir microorganismos para ver cuál es el riesgo inmediato a la salud. Y lo que se mide normalmente son coliformes totales y fecales. Nosotros medimos coliformes fecales, enterococos fecales, como indicadores, bacterias indicadoras, de la posible presencia de contaminación fecala. Pero nos hemos ido adentrando más, y hemos medido ya qué está pasando con virus, y sobre todo qué está pasando con parásitos, que tiene mucho que ver con las actividades ganaderas. Entonces la tesis de Marco Antonio Tapia fue sobre parásitos, o quistes de criptosporidium y quistes de yarbi-alami. Y todo esto lo hemos estado midiendo a lo largo de los años. Tenemos como dos grandes etapas, de 2004 a 2010, y de 2010 a la fecha. Entonces en la primera etapa medimos esto, y fuimos viendo qué era lo que no cambiaba tanto. Los nutrientes pues no cambian tanto. Ah bueno, y después les voy a hablar del efecto de los huracanes, que sí cambian algunas cosas. Oxígeno disuelto depende un poco de la época del año, pero si ustedes lo ven, oxígeno de repente baja, y de repente sube, y de repente se mantiene. Entonces depende mucho de la materia orgánica, depende de la temperatura, ¿no? Eso les da una idea de cuál es la salud, digamos, del cuerpo de agua, del río en sí. Tenemos conductividad que, bueno, sube y baja si hay cualquier guión en el agua. Pero una cosa muy importante es ver cómo generalmente, si ustedes ven la tendencia de los nutrientes, pues no suben ni bajan. Coliformes fecales y enterococos fecales, en general, van a la cosa que les preocupa. Lo que sí hemos visto es que el río todavía tiene una capacidad de autodepuración, se llama en sistemas acuáticos, ¿sí? El análisis bacteriológico, también intentamos ver, hay un índice que es muy inexacto, pero al menos le doy una idea, de qué tanto de esto es de origen humano y qué tanto es de origen animal. Y si ustedes lo ven, no es tan, tan, tan diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues es un aporte de ambas cosas. Al ir viendo qué es lo que pasa, no solo en el río, sino en los pozos de abastecimiento. Hemos mostrado a lo largo de estos años dos pozos, que es el Pozo Carelles y el de Francisco Villa, ¿no? Que es del poblado de Villa. Los dos están en la zona más baja. Arriba no hay pozos como tal. Lo que hay, o usan agua del río, o usan agua de ojos de agua, ¿no? Pero realmente pozos, pozos, donde haya una bomba y extraigan agua, no lo hay. Y si ustedes ven, pues coliformes fecales, enterofocos y parásitos, pues están presentes en algunos casos. Esto es nada más presencia de ausencia, ¿sí? Bacterias indicadoras de posibles patógenos sí están presentes en algún momento. Si nosotros nos vamos, esto fue lo que hizo Marco Antonio Tapia, lo que empezamos a hacer fue irnos más cerca de los poblados para mostrar el agua y además considerar la cuenca alta media. Van a decir, está media loca porque la media es aquí, no. Ahorita les enseñó dónde está la cuenca alta, media y baja, cosa que hicimos con Miguel Ortega de acabar de entender a qué podíamos considerar la cuenca alta, a cuál la media y a cuál la baja. Entonces lo que hicimos fue que Toño se abocó más a muestrear en las zonas más cercanas a los poblados y en la cuenca alta tenemos actividades pecuarias y entonces lo que ven es, por ejemplo, tomaba los poblados, San Miguel, el Camalote, la Eca, Girosto, el Chino y lo que hacía era tomar antes del poblado y después del poblado para tratar de entender, viene por el río o es un aporte del poblado, ¿no? Y lo que sí vimos es que es positivo el que haya parásitos en el agua. Una cosa es que hay en el agua y otra cosa también es que se concentran en los sedimentos, ¿no? Los parásitos tienen materia orgánica, las bacterias igual y están en los sedimentos. Luego, otro aspecto es qué tantos agroquímicos se usan. Y esta fue la tesis de maestría de Alejandra Sacpel. Como verán es un equipo, digo yo, yo sola nunca hubiera podido hacer esto, ¿no? Ha sido muchos estudiantes y mucha gente que ha colaborado, mucha gente que nos ha apoyado, que ahorita lo voy a mencionar al final. Alejandra Sacpel lo que hizo fue un muestreo de clavicidas. Determinó clavicidas, órganos clorados, llorados fosforados, en agua y creo que también en sedimento. Todo esto lo tenemos pendiente por publicar, pero en algún momento esperamos algo. Entonces, ella se acercó, si ustedes ven, a la cuenca otra vez alta, media y baja, para tratar de entender un poco qué es lo que estaba pasando. Y esto es nada más presencia. ¿Cuántas veces tenemos en secas o en lluvias? Esto fue en 2007 y 2008. La presencia de los diferentes clavicidas, ¿sí? Órganos clorados son compuestos que ya se usan poco, como es el DDT. Los metabolitos de estos clavicidas, por ejemplo, DDT se transforman en DDE y en DDD. DDE, DDE y DDD. Y estos tardan como 30 años en llegar a la otra forma, pues químicamente se transforman muy lentamente. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, DDT, hay presencia. Rara vez encontramos DDD y DDE, pero sí encontramos más presencia de los clavicidas que se usan más, que son heptacloro y endosulfano. ¿Sí? Pero los compuestos orgánicos en concentraciones bajas tienen efectos en salud. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo era que había trazas, pero hay trazas de varios, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que todavía no logramos publicar, pero esperamos en algún momento sacar esto. En el Salto, que es Cuenca Alta, hay clavicidas. En la parte del río 2, que es en la zona baja y en la laguna de Cortes, donde más hay clavicidas. Les decía, es el sumidero de nutrientes y de compuestos químicos y de materia orgánica y de bichos y de todo. Si nosotros comparamos lo que es el río Guismala, que para nosotros es un río rural, con una densidad de población baja en la cuenca, comparada contra un río que nosotros estudiamos aquí en la Ciudad de México, que es el río Magdalena. El río Magdalena es un río que baja de los dinamos, de la zona de los dinamos, y cruza, llega a la ciudad y cruza hasta viveros de Coyacán. Parte va, ya en la parte de la ciudad, parte va entubado y llega hasta viveros de Coyacán, y ya de ahí se une al drenaje principal, al río Churubusco, y sale de la cuenca de México. El río Magdalena tiene un afuente principal, que es el río Eslava, que es como cruza la zona de Tlalpan, y son unos ríos que tienen una condición relativamente buena en la parte alta, donde hay todavía vegetación natural, y en cuanto tocan la mancha urbana, se vuelven un canal de drenaje espantoso. Esto que ven aquí no es un ferrocarril. También tienen una alteración terrible, que son presas de gavión que les han ido construyendo en la parte alta, que no se requeriría tanta presa de gavión como tienen, pero Corena los apoya y hacen las presas de gavión. Lo que nosotros vamos viendo en este río urbano, en el principal que es el Magdalena, y lo comparamos con lo que consideramos un río en zona rural, como es el Guismala, lo que vemos son cosas totalmente diferentes. Estos son los datos del río Magdalena. Los datos del río Magdalena de conductividad eléctrica, de coliformes fecales, de enterococos y de oxígeno disuelto. Oxígeno es el único parámetro que cuanto más tengamos es mejor. Si tenemos, digamos, un máximo de 12 miligramos por litro, si nosotros tenemos 8, es un sistema en buen estado. Pero si tenemos ya 4 o menos, ya no es apto para vida acuática, o muy poco apto para ciertas especies nada más. Entonces ese es el único parámetro que baja. Si ustedes lo ven, esto es el río Magdalena de la parte alta, la más baja, y ven que el oxígeno está relativamente bien en el área natural. Una vez que llega uno a la mancha urbana, se baja terriblemente. Y lo que pasa es distinto. Lo que pasa con conductividad, viene muy bien y de repente es un brinco espantoso. Tenemos enterococos, viene relativamente bien y de repente hay un brinco espantoso. Y es claramente que pasa de la zona natural a la zona urbana. Es un río que ya no tiene posibilidades de degradación de todo esto. Es una carga enorme. Y ustedes lo huelen, lo ven, ahorita no traigo imágenes, pero llega la mancha urbana y lleva así evidente detergentes, es un río que se vuelve gris, lleva sedimentos, lleva todo lo que quieran, carga de microorganismos de lo que quieran. Y si nosotros comparamos este con un río de zona rural, que tiene una zona conservada mucho más amplia, el río cruza por lo que es el bosque tropical seco, y lo que vemos es un río, ustedes lo ven, en bastante mejores condiciones. No hay brincos como la del río urbano. Entonces, yo digo que este río lo podemos considerar como referencia de qué está pasando en la República Mexicana con los cuerpos de agua, especialmente los de zona tropical. Porque realmente, aunque pareciera que hay muchísima tala, que hay una alteración, una defaunación y todo lo que quieran, realmente el río como sistema tiene la capacidad de autodepularse. Esto esperamos sacarlo muy pronto, el artículo está hace un año casi terminado y no logramos hacerlo, pero ya casi. Una cosa importante es que la contaminación que encontramos, yo rara vez uso el término de contaminación, es más bien la alteración de calidad del agua, viene de fuentes de contaminación no puntuales. Esto es, de actividades agrícolas y pecuarias. Los sitios que están expuestos a contaminación agrícola y pecuaria, son, a los que lo conocen, la ECA, Girostos, San Miguel, y la reserva, digamos, en ciertos puntos en la parte más baja. Las zonas del Salto y Guamuchal se encuentran en zonas muy conservadas y realmente están muy salteradas. Entonces, toda esta relación que uno trata de encontrar en que si la vegetación y se influye en el cuerpo de agua y no sé qué, aquí se ve claramente, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la segunda etapa de estudios en Guismala? Hemos tratado de relacionar la calidad del agua con los microorganismos zoonóticos, los que pueden producir enfermedad, tanto a los animales como a los humanos, ¿no? En comunidades rurales. Y también nos hemos metido en los últimos años a cuál es la influencia de los eventos hidrometeorológicos extremos, de los cuales Mario ya les habló y yo no pude llegar a la plática, ¿no? Pero ya les habló de la importancia de los huracanes en la zona. Entonces, estamos tratando de relacionar esto. Esta es la imagen que hizo Miguel Ortega. Lo que tenemos es la cuenca alta, la que está marcada en amarillo, la cuenca media, que no se ve tan claramente porque está en verde, ¿sí? Y la cuenca baja. Y lo que vemos aquí es que no se divide en una cuenca claramente entre... Yo lo divido en tres partes iguales y ya es tú. No, no, no. Depende de las curvas de nivel, depende de los afluentes, ¿no? Depende de muchas cosas, de cómo es el terreno y entonces puedo hacer esta delimitación de cuenca alta media. Considerando eso y simplificando los tipos de vegetación, que fue lo que hizo Griselda Benítez, del INECOL, simplificando los tipos de vegetación porque el mapa que existe hecho por el SIGA, realmente es muy complicado con demasiados tipos de vegetación. Quien se dedica a eso, pues, está buenísimo. Pero si no, bueno, simplificarnos un poquito la vida. Entonces aquí ven ustedes la cuenca alta, media y baja y estos puntos son los poblados. Y estas zonas negras es la influencia de los poblados en el río. Entonces, si ustedes lo ven, la zona de mayor influencia dentro de la cuenca viene a ser todo lo que tiene que ver con Villa Zapata en la zona baja y la zona, digamos, donde está una parte de la reserva. Y lo que vemos acá es Villa Purificación, que ya queda fuera de la cuenca del mismo. Entonces, considerando esto, lo que tenemos es que para la parte de fauna es imposible monitorear todos los sitios que teníamos para los microorganismos. Y lo que hicimos fue escoger qué hacíamos en la cuenca alta, qué hacíamos en la media y en la baja. Y tenemos un diseño en el cual los veterinarios lo que hacen es mostrar del río hacia las orillas. Y tenemos una zona conservada en cada uno de esos puntos y una zona alterada en cada uno de esos. Y otro de los efectos es qué pasa con los huracanes. Yo les quiero mostrar la parte baja del río Guismala, la parte baja en febrero de 2004. Del mismo sitio tienen ustedes aquí la foto en noviembre de 2011 después de joven. Y tienen aquí la imagen en noviembre de 2015 después de Patricia. Vean la diferencia, parecería que es un sitio distinto, ¿no? Gustavo Pérez se ha dado la tarea de tomar fotos y de darle seguimiento a qué es lo que pasa en la parte baja del río. Y vean nada más los cambios, ¿sí? Entonces, el cuerpo de agua en la parte baja, especialmente en la cuenca baja, sí se ha visto muy afectado por los huracanes, así de manera simplemente visible, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es entender qué pasa con los bichos, y aquí están marcados los pocos muestreos que tenemos justo después de Jova y después de Patricia. Entonces vemos cómo van los diferentes parámetros y cómo están influyendo los huracanes, ¿no? La conductividad, esto es enterococos fecales, bacterias, esto es conductividad eléctrica, esto es fósforo total, que esto es de veras de llamar la atención. En la ECA, vean el brinco tremendo después de Patricia. Y acá en Río Goma es en la zona baja, donde hay una bomba en la reserva, y cómo brinca especialmente después de Jova. Entonces lo que vemos es que hay ciertos parámetros en los cuales sí se ve que hay una influencia terrible. ¿Y de dónde viene este fósforo? Pues es parte de los nutrientes de toda la vegetación que fue arrasada. No es que haya un mayor aporte de los poblados, no es que haya más actividades agrícolas, sino que se lavan los suelos. Y lo que hacemos es, pues nosotros medimos nutrientes y están concentrados, ¿no? Y están concentrados, como es el fósforo en este caso, y como en el caso anterior, en este, en el río, en la zona baja. ¿No? Tenemos lo que es nitrógeno, y no es tan, tan brusco, ¿no? Como es el fósforo. ¿Cuál es la importancia de medir parásitos? ¿A qué no nos quieren estos los parásitos? ¿No? Bueno, las enfermedades en el mundo están dadas así, por bacterias, por virus, por compuestos químicos, mucho es indeterminado, son bichos que no se identifican. Pero un 21% está dado por parásitos. Entonces, el seguir midiendo parásitos para nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que mide Toño? ¿Qué es lo que ve Toño? Es cuenta cuántos oquistes de criptospolidum tienen una muestra. O cuántos quistes de Yard y Alambia tienen una muestra. ¿Sí? Entonces, se la pasa en el microscópico con sus muestras, viendo esto. Y lo que obtiene, bueno, ¿cuáles son las características de estos bichos? Pues que tienen gran variedad de huéspedes. Entonces, esto afecta tanto a humanos como al ganado, como a las mascotas, como a los mamíferos silvestres. Son de tamaños relativos. Si nosotros vemos tamaños, vamos, de parásito, bacteria, virus. Los bichos son mucho más chiquitos. En bajas dosis infecciosas, en humanos, es de 9 a 1.000 en la dosis infecciosa media. Y en el de Yardia es de 25 a 100. O sea, con... Aquí dice 9. En algunos casos es con... Depende de la susceptibilidad de los diferentes humanos. Bueno, si son niños, a lo mejor con... De 1 a 10 partículas, le pega a un niño y le da una diarrea, es partosa. ¿No? Entonces, es muy importante entender qué pasa con los diferentes microorganismos. Bueno, qué es parte de lo que nosotros hacemos. Para tratar de hacer eso, lo que vemos es que hay ciertos sitios que se ven que tienen más influencia humana y otros que tienen alta influencia humana y relativamente baja influencia humana. Y para los maestros lo que hemos hecho es tratar de entender cuál es la influencia y en el Camalote hay ganado vacuno y es muy importante. En toda la zona de la ECA, Girostro, San Miguel, vemos que hay poblados que están asociados al río y estamos viendo qué pasa en las... Hemos visto qué pasa en las entradas y salidas. El chino es una confluencia bastante controvertida porque recibe muchas aguas residuales y en la zona de Girostro y de Francisco Villa hay unos canales que atraviesan el pueblo. Entonces, como que cada uno tiene sus cosas particulares. ¿Qué es lo que está pasando en los diferentes sitios? San Miguel tiene una laguna de oxidación que no trabaja como laguna de oxidación. Lo que estamos viendo es que en México, lo estamos viendo en Chiapas también, hay planta de tratamiento y el nivel de bichos es peor, que si no hubiera planta de tratamiento. Dicen que los sistemas actúen solos, casi casi. Lo mismo pasa en San Miguel, su laguna de oxidación es más bien una laguna de concentración porque no trabaja, ¿no? Ya con los datos de Toño, lo que hizo fue tratar de distinguir qué pasaba en lluvias y en secas de estos años. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer es acercarnos más a los poblados y además intentar entender qué pasa con las enfermedades zoonóticas. Y en esto está Omar García, que está en la maestría veterinaria y lo que está tratando de ver es cuál es la influencia de los animales, de los roedores y qué tanto están relacionados con las poblaciones. Y estos son los datos de Omar, ¿no? El monitoreo de enfermedades con potencial zoonótico. Jesús Sotomayor está viendo los murciélagos, y Omar está viendo los roedores. Y lo que están midiendo es qué tanto hay de parásitos y aquí qué tanto hay de virus, adenovirus y eterovirus. ¿Sí? Por ejemplo, flavovirus, el flavavirus, el que produce el dengue, realmente lo han encontrado, creo que en una de todas las que trajeron de Chambia. ¿Sí? Y estos son los datos y lo que está tratando de entender Omar, qué pasa, y estos son los últimos muestreros que hemos hecho, qué pasa con los datos que él tenía de presencia de roedores en ciertas zonas y qué pasa después de Patricia. Y lo que vemos es que realmente se nota una deformación en la zona baja, especialmente en la cuenca baja. Pero sí es como, mucho también depende del esfuerzo de muestreros. Estos, por ejemplo, lo que habían hecho era tres noches y con las condiciones en las cuales quedó después de los huracanes, a veces no se pueden quedar tres noches a poner las trampas y a muestreros. ¿No? Entonces estos son los datos que ahorita está procesando Omar para ya recibirse de maestría. ¿Sí? En los diferentes sitios que ven ustedes en el lado derecho. ¿No? ¿Cuáles son las conclusiones de lo que nosotros hemos podido observar? El agua, los niveles de coliformes y el terococos son indicadores de contaminación, disminuyen después de los huracanes porque realmente hay una dilución. La presencia de patógenos zoonóticos en el agua del río cambia con respecto a la distribución de los asentamientos humanos y los aprovechamientos ganaderos. ¿Sí? La conductividad no presenta cambios, entonces no puede uno basarse en esto. ¿No? Nitrófono y fósforo no se incrementan después de los huracanes salvo el fósforo en la ECA. ¿Saben que esto me mueve el tapete? Porque la ECA es en la parte alta. Y yo les dije que el fósforo se veía que es su día. ¿No? Entonces hay que analizarlo más cercano. ¿Qué pasa y dónde? En cuanto a los mamíferos, bueno, el huracán Patricia produjo realmente una defaunación de acuerdo con los datos de los veterinarios. Yo no voy a esos maestros. No, van los veterinarios. Lo que dicen los veterinarios es que hubo una defaunación en los grupos de estudio con un efecto más evidente en roedores. Y los roedores tienen un hábito hogareño, ¿no? El ámbito hogareño de murciélagos y de roedores es variable. El de los roedores es de 7 a 15 kilómetros. No es cierto. El de los roedores es de 200 a 1.000 metros y el de los murciélagos es de 7 a 15 kilómetros. Los mayores cambios, que es disminución, sobre todo disminución en la composición, riqueza y frecuencia, se observan en los sitios más cercanos a la costa. Y se espera, eso es lo que esperamos ver en algún momento, una reestructuración de las comunidades. Y esto está viendo, Omar, qué tanto se relaciona con el potencial solítico. Entonces sí se espera que haya una repoblación gradual. ¿Qué es lo que pasa en el río? Y es la última. Tenemos un interés en conservación. Pero esto también hay interés desde el punto de vista turístico. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de agua. En cantidad y en calidad, las dos cosas. En cantidad, una cosa que falta medir más a fondo es la cuantificación del caudal. Y entonces tener una idea de qué cantidad realmente tenemos de agua para los diversos usos. Y aquí tenemos que hay prioridades. Asentamientos humanos, la población establecida en el lugar es la que tiene la prioridad. No la población flotante ni la que llega a los sitios turísticos. Hay prioridades y hay un derecho humano al agua. Y ese lo tienen las poblaciones locales. Hay actividades agrícolas y depende del tipo de cultivo de los clavicidas o agroquímicos que usan, la influencia que tienen. Hay actividades pecuarias y mucho depende del tipo y número de cabezas. Ustedes dirían, ¿aporta lo mismo materia orgánica un puerco que una vaca que un pato? No. Es diferente la carga de bichos que aporta. ¿Qué con la parte de conservación no solo de la vegetación, sino de los cuerpos de agua y del hábitat para la fauna? Y también, ¿qué con las actividades turísticas, que son el atractivo en parte del lugar, con los campos de golf y los campos del polvo? Entonces, realmente, la calidad del agua se vuelve una limitante adicional para el abasto de agua. No es solo la cantidad, es también la cantidad del agua y tiene que ver con estas actividades productivas. Yo nada más quisiera mencionarles quiénes han estado colaborando en todo esto y dos personas que han sido fundamentales, sobre todo a Belverdusco, que nos ha acompañado a campo en toda ocasión. Salvador Araiz a veces nos ayuda. Pero realmente hemos tenido apoyo de la UNAM, de diferentes proyectos, de CONACYT, del Instituto de Ecología, de PAPIT. Sí, ¿no? Hemos, de GAPIT fue lo mismo, pero hemos tenido apoyo de Ana Mayra López en algún momento hasta de, ay, de, no recuerdo cómo se llama esto, de las reservas de la biosfera de UNESCO, consiguió dinero. Pero realmente hemos tenido apoyo de diversos proyectos. Lo que tenemos no son tantos datos, pero son datos muy valiosos porque son de una zona tropical, en unas condiciones muy especiales y donde está habiendo efectos de huracanes, que es como el que haya habido dos huracanes en tan poco tiempo realmente es, a mí me parece un tanto extraordinario. ¿No? Pero bueno, esto es lo que yo quería mostrarles con una mirada al río Guitmala, porque todo el mundo les habla de vegetación, de la flora, de la fauna, ta, 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 y los ríos y los, ¿no? Todo el mundo los ignora. Pero es fundamental porque el agua, considerando desde el punto de vista de la temporalidad, el agua en la zona es importante, ¿no? Para cualquier actividad que se pretenda realizar. Bueno, por mi parte es todo. Aplausos.